Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, en estos momentos nos encontramos exactamente en la avenida Alfredo Palacios, cruce con el Girón Supe, muy cerca a lo que sería el óvalo de Centenario en la provincia constitucional del Callao, llevándole a esta hora, pasando ya la medianoche, la información tras la denominada ahora segunda ola de la COVID-19. Hemos podido ver nosotros que hasta aquí, hasta los exteriores de la empresa del llamado Ángel del Oxígeno del Callao, el señor Luis Barzallo, han llegado y siguen llegando las personas hasta este lugar para poder llenar y buscar pues de esa manera llevar a casa hacia sus familiares el oxígeno que ellos necesitan. Hemos podido ver personas que incluso están pernoctando en la calle, en las afueras, los exteriores de este lugar. Podemos ver personas que están en el piso, abrigados con sus sábanas, sus colchas. Vemos la cola ya de la gran cantidad de balones de gas. Aproximadamente son siete balones que se encuentran haciendo cola, ya cada uno respectivamente con sus nombres o los apellidos, como ustedes pueden observar a esta hora de la madrugada. La curiosidad también en este lugar es que en los vehículos que se encuentran o que llegan hasta este lugar hay personas las cuales también están pernoctando, están durmiendo dentro de los vehículos que se encuentran en ese momento en este lugar. Por ejemplo, ahí tenemos al joven que están durmiendo dentro de los vehículos, al igual que como hay otras personas, las cuales están durmiendo en las afueras, en los exteriores de esta empresa. Hay personas que también están llegando con sus respectivos balones hasta este lugar para así poder hacer la cola respectiva y poder abastecerse de este oxígeno que se requiere para algunos de sus familiares que han contraído lamentablemente el virus de la COVID-19 en esta segunda ola. Vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que se encuentran en este lugar. Amigos, buenos días. ¿Desde qué hora estás haciendo tú tu cola aquí? Desde las 11 de la noche. De las 11 de la noche. ¿A qué hora más o menos te han dicho que se va a atender? Mira, la verdad no estoy muy seguro. ¿Perdón? No estoy muy seguro. Es la primera vez que vengo a hacer la cola. La verdad es que la enfermedad ha caído así de repente en mi casa. Lo único que puedo decir es que los que estén oyendo, si hay algún amigo mío que esté viendo esta transmisión, que tome las medidas de prevención necesaria. En mi casa comenzó una tía muy querida mía. Luego comenzaron mis abuelos, mi primo, mi tío. ¿Desde qué parte del Callao, qué distrito has venido? Yo soy de Vigavista. ¿De Vigavista? Sí, soy de Vigavista. Entonces, vas a esperar en este lugar hasta que puedas abastecerte de oxígeno. Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea porque ya tengo a mis abuelos que están perjudicados por esto. Tengo a mi tío que también está un poco delicado de salud. Entonces, bueno, como digo, no es uno ni dos, son cinco parientes míos, ¿no? Muy cercanos, los cuales viven cerca a mí. Y esta semana ha sido muy caótica para mí. Junto a mi madre hemos estado atendiéndolos. Así que, si queremos estar bien, hay que cuidarnos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, ellos venden, ¿no? Venden abarrotes, golosinas, venden comida. Entonces, tienen contacto con las personas. Yo también quiero hacer un llamado, ¿no? Para las personas que van a comprar, de repente, a alguien que se gana la vida así, ¿no? Vendiendo al público. Que cuiden también al vendedor. Que se pongan sus mascarillas correctamente. Que todos unamos fuerzas y que todos seamos responsables. Porque, la verdad, no es bonito pasar por esto, ¿no? Más que nada porque los medicamentos, las malas noches, la preocupación desgasta mucho a la persona y también la debilita. Entonces, yo solamente puedo decirle a mis compañeros que, por favor, y amigos y familiares que estén viendo, que, por favor, se cuiden nada más. Así es, efectivamente. ¿Has venido tú con algún familiar que te pueda acompañar, quizás, o has venido solo? Mira, gracias a Dios. Por ahora, yo tengo la logística y el apoyo de las personas que a mi alrededor están con salud. Y yo le agradezco a Dios y al universo que, de verdad, haya recibido apoyo, ¿no? En cierto modo. Yo he venido en mi auto. Ahorita mi tío está pernoctando ahí en mi auto. Y luego ya él me va a hacer relevo, ¿no? Porque... ¿Cuántos balones piensas abastecer? Yo pienso abastecer tres. ¿Tres balones? Sí, porque, como te digo, ha sido... O sea, no tengo un familiar ni dos. Tengo cinco familiares que están mal. Entonces, bueno, yo solamente espero que abastecer y que se mejoren, ¿no? Que se mejoren. Yo pienso que el estar ahí con ellos, apoyándolos, demostrarle que no los hemos olvidado ni los vamos a dejar de lado. Es una parte muy fundamental. Y la verdad que esto es algo nuevo, ¿no? Por más que yo tenga conocimientos de atención prehospitalaria, etcétera, la verdad es que esta enfermedad es algo nuevo para nosotros. Y, bueno, como te digo, es la primera vez. Y, bueno, voy a esperar, ¿no? Voy a esperar hasta la mañana, me imagino. Muchas gracias. Entonces, como ustedes pudieron escuchar a este joven quien se encuentra haciendo su cola respectiva para poder recargar tres balones de gas. Incluso como nosotros veníamos hablando con este joven, hay personas quienes se encuentran pernoctando fuera, personas que llegan... Buenas noches. ¿Ustedes recién han llegado a ver este tema de recargar sus balones de oxígeno? Sí. ¿Desde qué parte vienen ustedes? Desde San Juan del Urigancho. ¿Desde San Juan del Urigancho se piensa quedar pernoctando toda la noche aquí para poder obtener el oxígeno? Sí. Sí, porque... ¿Cuántas personas han venido? Tres personas. ¿Cuántos balones piensan recargar? Tres, porque es uno por persona. Entonces, tres para... Porque tengo dos familiares enfermos, entonces los dos necesitan. ¿Cuántos familiares tienes en estos momentos en ese estado? Dos. Dos que necesitan el oxígeno, por eso es que me vine a buscar desde lejos. ¿Qué vínculo tienes tú con esas personas? ¿Quizás tu madre, tus abuelos? Sí, mis papás. Mis papás son los que están enfermos, entonces necesitan el oxígeno. ¿En qué situación se encuentran ellos en estos momentos? Este, con oxígeno, ahorita están lo que son medicados, tienen que llevar tratamiento todavía y ver si suben con el tema del oxígeno, ¿no? Que es lo más primordial. Y esperando que se recupere. ¿Aproximadamente... ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí, es la primera vez. Ah, la primera vez. ¿Aproximadamente cuál es el costo que te habrían indicado? No, en realidad... ¿En un metro cúbico? Más o menos entre 15 y 20 soles, que más o menos costaba por acá. Entonces, por eso he venido también para hacer las colas, porque está escaso el oxígeno en todos lados. Ok, muchas gracias. Entonces, como ustedes pudieron escuchar a la señorita que acabamos nosotros de obtener sus declaraciones, ellos han venido desde el distrito de San Juan de Lurigancho, quienes están en estos momentos ya haciendo su cola respectiva, como ustedes pueden observar, bajando ya sus balones para de esa manera poder abastecerse el oxígeno, que como bien le indicaba la señorita, está pues totalmente escaso. Hay personas de distritos aledaños al Callao, las cuales también pues están buscando internet, están buscando por varios lugares donde podrían encontrar oxígeno. Como ustedes pueden ver, al parecer vemos ladrillos, los que al parecer podríamos quizá decir que con estos ladrillos ya se están cuidando puestos de otras personas que quizá también quieran abastecerse, ¿no?, de el tan preciado oxígeno. Como pueden ver, en estos momentos están bajando balones de oxígeno justo del carro de la señorita con la que estábamos hablando, que son tres balones de oxígeno los que están bajando en estos momentos. Ellos son las personas que han venido desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta el Callao para poder obtener, como veníamos contándoles, del oxígeno que en realidad se necesita con sumo urgencia. Nosotros vamos a estar desde esta parte durante la madrugada y la mañana para poder llevarle a todos ustedes la información respectivamente de lo que se viene viviendo a esta hora de la madrugada en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Bueno, cabe mencionar también que nuestro distrito ha sido mencionado como una de las provincias, perdón, nuestra provincia ha sido mencionada como una de las provincias con alto riesgo. Ustedes pueden ver la gran cantidad de balones de oxígeno que a pesar de la hora y el toque de queda en la que nos encontramos siguen llegando hasta este lugar. Las personas siguen llegando, vienen con la confianza de poder encontrar el preciado oxígeno que tanto se necesita. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes que están ordenando por orden de llegada para así, como mencionábamos, abastecerse de este oxígeno. Vamos nosotros a estar conectados desde este lugar en unas cuantas horas nuevamente para ver cómo se viene llevando y cómo siguen llegando las personas hasta este punto de la avenida Alfredo Palacios cruce con el Girón Supe para así poder obtener quizás más información, poder hablar también de alguna u otra manera con el ángel del oxígeno del Callao, el señor Luis Barzallo. Cabe recalcar también que por la información que hemos podido nosotros obtener en esta vez, el oxígeno habría subido su precio entre 20 soles aproximadamente. Es la información que nosotros hemos podido obtener y también de que hay balones de oxígeno los cuales están vencidos también y que no se están llenando por el tema de seguridad, ya que si en caso estos balones de oxígeno fueran llenados podría ocurrir lamentablemente una tragedia, es lo que también nos estaban comentando por esta parte algunas de las personas que se encuentran exactamente en las afueras de esta empresa. Podemos ver que hasta el momento no hay absolutamente resguardo policial, como no está el resguardo de los oficiales de la Marina de Guerra del Perú tampoco en el lugar, como se estaba en la primera ola de la COVID-19, este lugar estaba totalmente repleto, es más, esta parte de las vías estaban totalmente cerradas por la cantidad de gente que venía a llenar sus balones de oxígeno en este lugar. Entonces, como pueden ver, esta es la información que estamos llevando a esta hora de la madrugada, siguen llevando los vehículos, siguen llegando entonces las personas para poder hacer sus colas respectivas y tratar de obtener el preciado oxígeno para sus familiares que lamentablemente se encuentran mal de salud. Hemos podido observar que en varios de los autos, de las camionetas que están en el lugar hay gente pernoctando, también dentro de ellas como gente que pernocta fuera de esta dicha empresa como ustedes pueden observar en las imágenes. Tras la situación y tras esta segunda ola, solo nos queda mencionar que, por favor, esto no es un juego, no lo tomemos a la ligera. Las personas que en esta oportunidad se están contagiando son adultos jóvenes, menores de 50 años, los cuales lamentablemente están ingresando al hospital por este tema del virus de la COVID-19. Ya las camas UCI en Lima y Callao lamentablemente están escasas, ya están totalmente copadas. Esas son las informaciones que hemos venido obteniendo también tras esta segunda ola de la COVID-19. Tratemos de tener al pie de la letra y de obedecer a los protocolos de bioseguridad mencionados, cómo lavarnos las manos, al ingresar a casa, quitarnos la ropa, las zapatillas, los zapatos, para de una u otra manera, pues, contrarrestar este virus, tener alcohol, llevar alcohol con nosotros también. Esa es la única manera de que nosotros podemos ayudarnos también y tratar de no salir a las famosas fiestas COVID como se han venido suscitando en todas estas fechas. Lamentablemente, personas que no acatan lo dicho por el presidente de la República, Zagasti, y es lamentable estar en esta situación, como lo mencionaba el joven, al que entrevistamos, que está perrontando en este lugar también hasta que pueda ser atendido. Entonces, nosotros nos vamos a retirar a otro punto de la provincia constitucional del Callao y recuerden a todos nuestros seguidores, por favor, compartir esta transmisión en vivo para que más chalacas puedan enterarse de lo que se viene suscitando en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde los exteriores de la empresa del Ángel del Oxígeno del Callao, informó para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.